Estoy destruyendo Eh, empat, empat Volando Oye, el del gancho aquí Uno con gancho Vaya que estoy construyendo todas las manos Si, 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 aquí Resenta uno Ay, ay, ay El del trape está avanzando en la parte 28 Construyo, construyo, construyo Uno tiene que jugar ultimate high Guay, 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 el del aire El del aire, el del aire, el del aire está guay El, el del cuecito rosa Baje Yo soy ultimate high Yo soy ultimate high Dale El de... Construyo, no te creo, me caí Iré, iré, iré Por acá, por acá, por acá ¿Qué le acaba de pasar? Eh, me caí No, no puedes, no puedes No puedes Le, les quedan dos Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar Uno, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue No se murió No se empugó, no se empugó Uno empugó, ¿sena? ¡Se arreba! ¡Lo maten! ¡Creo que lo maten! Lo maten, lo maten Se me reporte, me reporte, me reporte 33 Uno me maté por eso, no estoy de meta Uno es aquí GG No, tiraste, Teo, tiraste Teo, tiraste No, tiré, tiré un poquito, tiré un poquito Pero me hice como... Ya Conquillaste Me hice 5 kills, GG Me hice como un poco más, ¿sena, Teo? No, no, yo está viendo Fizz Ah, bueno Pero igual, bueno ¿Cuántos kills? No sé 5 Otra win Nice A ver, te digo, las unas que nos tocó ¿Cuántos tienes? Yo tengo 1385 Ah, ya tenemos los cash caps Como 300 puntos En esto Hicimos al menos 15 kills Mínimo, sí, sí Hicimos 15 kills win Ya, 3 13 kills win GG's Nice Tengo una casca de GG's 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 ¿Cuál es? Otra... ¿Otra vez llegaste? Ok Ahora es que no sé, pero... Ok No te ha cargado No te ha cargado Es que es... Ah, como en la cine no me gusta... O sea... O sea... No me gusta como en la cine Ajá Entra suerte Ajá Oigan, no puedo saltar A ver A ver Oigan... Un juguero, un juguero Yo voy a 4500 por ahí Sí Yo tengo 3699 Yo tengo 1355 O sea... hemos subido... Caigo en simple Yo caigo aca en... Aca arriba Creo que no cayó a nadie Creo que no cayó, bro hay que ir rápido a... Ticat, ticat, ticat Y ya vas a ir de los buenos Son muy buenos, eh? Si, cayeron, 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 cayeron De donde? Creo Si, como late Creo que late, pero no estoy seguro Si tienes escudo, escopeta Lo usamos y después vamos para ti O lo que me trajo? No, no, no estoy seguro Como que escuche Lider, pero... No lo vi Yo tengo escopeta y me falta Fusil Y ya puedo pusher Tengo ocle en pantalla Tengo seis snakes Tengo seis snakes Playa, ¿no? Era el miedo Era el miedo Oyee Te di la mía, te di la mía Tengo que irte Tengo que dormir ¿Alguna eres adicto? Eh? Te di la mía ¿A cuánto no te... Casi? No sé El chocolate con... No solo Al miel Con ban- Con banano Obvio Incorporate Gente? bar Ok ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¿Cómo eres bueno con el sniper? ¡Le maté! ¡Le maté! ¡Quieres el Tacticator! ¿Estás bien? ¿La Shilling o no? Si estamos en el Falcon ¡Eh! Si, 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 59 White De, 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 estoy haciendo su servicio ¡Clarra! ¡Clarra! ¡Ese es el que leí! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás la cosa? Eh, ¿el otro dónde está? ¿En la quinta porra? Ok, yo... Yo la cojo, yo la cojo, yo la cojo Hay una de carga, hay una de carga Eran, el paso que le di ¿Cuál es el problema que se lo pasé? Miren, vengan conmigo, vengan conmigo rápido ¿Este men? Bro, ese tiro lo reventaría en PC Bro, ¿este men? Estaba así O sea, así Justo hizo así y le pegué O sea, ¡buah! Ok ¿Tienes Sniper? Si, doce, doce Sniper Voy, 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 voy Mira, mire eso, mire eso, mire eso Oh, para mí, bueno no, bueno no Pues tú vas a llevar la tocha Tengo un tiro Eh... Yo no llevo healing Ya tengo un heal escúpete y ya A él fue claro el sneak paso, porque ya éramos más, o sea, ya era superior Somos muy buenos, eh Sí Pero ese truco lo rendiría en PC, by far Contra gente de PC Los dejo Hay que llegar rápido Creo que hay disparos Creo que hay disparos, hay disparos, hay disparos A uno No, no, creo que hay que ir a uno No sé dónde me disparan ¿Las están cogiendo? No, no hay nadie ¡Lamateos! 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 ¡Ya para, para! Pero no hay nada ¡Ah! ¡Lamateos! 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 Vengan conmigo, vengan conmigo Esta vez no lo voy a caer, lo prometo Venga, venga, venga No lo toques, Esteban A un tiro, a un tiro, a un tiro Lo sé, lo sé, lo sé No lo toques, no lo toques Ya, llega Vengan conmigo ¿Todos conmigo? ¿Quién va a romper? ¿Quién va a romper? Quietos, quietos Yo, 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 yo Todavía no, todavía no ¡Ya, ya, ya! ¡Cóbanos! ¡Cóbanos! ¿Cincuenta? ¡Cóbanos! ¡Cóbanos! ¡Qué larrones! ¡Vamos! ¡Qué larrones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy en la bola, tío! ¡Tengo dos, tengo dos! ¡Crack! ¡Estoy en la bola, tío! ¡Estoy en la bola! ¡¿Quéζos?! Pero ¿súbe dónde estás? ¡Estoy en la bola, tío! ¡Estoy en la bola! ¿Bien? ¡Vamos! ¡Eres buenísimo! Oye, hay otra gente, ¿ok? Hay más gente, hay más gente, inquieta ¡Cura, cura, 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 cura! Eres buenísimo ¿Me vas a escudar la gente? Sí, sí, piénsale, piénsale No, es que un tipo no lo arruinó todo